Y aunque sé dónde está el amor, puede ser solamente en la imaginación Existirá, ya lo sé, si alguna vez es tarde no descubriré En la sobra fuerte, en la luz, tal vez lo encontraré Puedes ir, como a ti mirar, y podes que ir En el centro del planeta, por mi vida, por mi vida, por mi vida En el mundo, en la vida, en la vida En el centro de la lluvia, en el verde, en la luz Será para mí, puede ser, la lluvia llegará, y podes que ir Y vamos a adivinar, si el amor, llega a cumplir Oigan, oigan, yo creo que este pasito lo hemos hecho durante muchos años nosotras ¿Qué les parece que nada?